Shalom, de nuevo soy David y quiero saludarlos hoy estudiando y compartiendo las enseñanzas de la paracha números 8 al 12 en esa paracha Dios instruye y ordena a Arón, al Kohen para que encienda las candelas de la menorá es una tarea que le encomienda a Arón con mucha más que responsabilidad sino que le ofrece todo su amor ¿Y qué es lo que podemos compartir de estas enseñanzas? ¿Se puede controlar el deseo? es una gran pregunta a veces el deseo es más fuerte que la razón hay una distancia entre lo que es la mente y el corazón y esa es la distancia del deseo y la razón hay una historia muy interesante se trata de el pueblo que estaba en el desierto ellos tuvieron el deseo de carne ese deseo los llevó a desesperarse, a llorar a decir que querían devolverse porque siempre el deseo nos va a boicotear entonces ¿qué sucedió? empezaron a decir que ellos querían carne Acados Barujú ofrece en el desierto que cada quien podía disfrutar el maná y podía darle el sabor que se quería y que deseaba pero ellos querían carne querían también los sabores del pepino del melón, del puerro, de la cebolla y del ajo decían que no tenían sazón pero hay algo dentro de los seres humanos es que cada vez nosotros queremos más hay que identificar el deseo de lo que no nos hace falta muchas veces deseamos cosas, materiales, deseos, fama que en verdad no nos hace falta pero el ser humano tiene una particularidad que si logra 100 va a querer cada vez más y si logra esta vez 100 va a querer 200 de todas las enseñanzas de los maestros hay una que recuerdo y es que en el desierto la nube acompañaba al pueblo cuando la nube parqueaba estancaba, el pueblo quedaba se acampaba cuando la nube corría el pueblo iniciaba su proceso nunca se sabía si la nube arrancaba en qué momento muchas veces sucede en nuestras vidas eso que no percibimos que Dios siempre está encima de nosotros siempre nos acompaña y es perfecto y es perfecto porque nunca nunca nos deja solos siempre tenemos esa compañía de la chejina residiendo sobre nosotros hay momentos que cuando nuestros actos nuestras acciones nuestra desconfianza mal actúa también la chejina se corre por eso es importante tener en cuenta eso que nuestro acto nuestra vida lleva a que siempre la chejina resida sobre nosotros nuestros sabios que el maestro ilumina al alumno hasta el punto cuando el alumno ya produce su propia luz eso sucede con nuestros hijos que a veces le damos todas las cosas o les damos el pez pero no le enseñamos a pescar el éxito del maestro es enseñarle al alumno a poder que él por su propia cuenta pueda investigar desarrollar temas ese es el gran éxito cuando a un profesor se decide enseñar va a obtener ese buen resultado el mejor resultado es que el alumno se desarrolle por sí mismo y la menor A es luz a Aarón hermano de Muché durante 40 años encendió con la misma actitud y con el mismo ánimo encendió la menor A en el Beit HaMidrash durante los 40 años a veces nosotros caemos en una monotonía nos equivocamos de una manera inmensa pero hay que agradecerle a Dios a Kadosh Baruj Hu lo que nos da la oportunidad de hacer por eso hay que amar hay que valorar lo que nos da y ese es el ejemplo uno de los grandes ejemplos de Aarón porque Aarón también era un gran conciliador y otro ejemplo es que fue un hombre constante siempre encendía la menor A con alegría con actitud esa actitud que muchas veces a nosotros nos falta la Parachá lo teja nos enseñan muchas muchas grandes cosas y una de ellas es a valorar lo que Dios nos da y sobre todo a siempre mantener el ánimo como bien Rabí Akiva nos decía es importante reír o ser serios en en el momento indicado es importante que tengamos en cuenta que nuestro enfoque es nuestra libertad el maná caída del cielo y el sabor lo daban lo que quería cada uno en el pueblo cogía el maná y le daba el sabor de lo que quisiera pues nuestra mente se concentra en lo que hace falta eso es muy curioso no en lo que tenemos sino en lo que hace falta si a un prado desierto se siembra frutas van a salir frutas pero si no se le siembra nada va a sembrar algo y va a crecer algo va a salir maleza y la naturaleza del ser humano siempre es concentrarse en lo que nos hace falta pero eso es lo que tenemos que dominar y cambiar más bien concentrarnos en lo que tenemos esa es la alegría que debemos mantener darle gracias a cada dos barujú siempre por todo rabí Akiva nos enseña que hay que agradecer al boreolán por todo inclusive por lo que no nos gusta porque Gansú Letová todo es para bien parece que siempre estamos repitiendo lo mismo pero cuando logramos entender esa gran parte de nuestra vida cada día vamos a ser más 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 felices como siempre el boreolán nos quiere ver felices una lesión para la vida llena de paz y felicidad cada día hay que aprender que las bendiciones que Dios nos envía debemos valorarlas el primer paso a la infelicidad es la falta de apreciación la falta de agradecimiento la menorá tiene siete brazos y se dice que la parte de la medicina la física la matemáticas en estas tres partes y tiene el arte la psicología y la sociología en estas tres y en el centro está Akadós Barocú y se crean los siete brazos ¿por qué? porque mientras haya de todas estas ciencias pero si en el centro nuestra Dios no existe absolutamente nada el Salmo 145 todos los días lo debemos recordar ¿por qué? porque todo provee del boreolán de su amor esta semana de esta Perachá de Aloteja también estuvimos celebrando Shavuot la entrega de la Torah que bueno tener la fortuna de estudiar Torah pero de pasarlo a nuestras vidas a nuestras vidas de cada día para cada uno practicar que es lo que Dios quiere para nosotros por el camino que quieres andar serás conducido Dios nos quiere ver bien pero nosotros decidimos a veces el camino que no es Shabbat Shalom Shabbat Shabbat